Este sector aquí, aquí comenzaron a preparar la calle antes del inicio de la cloaca, pararon el trabajo de la cloaca, de la calle, porque se iba a hacer la cloaca, las cloacas están ya listas, aquí se ha olvidado o bien se han olvidado nosotros, la comunidad, por el hecho de que aquí comenzaron a hacerlo con tenes, ni con tenes, ni calles, ni nada. Las plantas tenían una pieza aquí en esta casa y se la iban a montar a la planta, no sé si la habrán montado, pero la planta la veo yo que está ahí, ni le han puesto las tapas que llevan, ni nada de eso. Te estoy diciendo que nos tienen completamente olvidados nosotros aquí en la comunidad, que yo sepa, creo que no está funcionando todavía, ni se han vuelto a ver ingenieros, ni a nadie aquí en esta comunidad. No están funcionando, era gente minero y dejaron eso abandonado. Tienen que llevar tapas puestas, mira donde tienen esos hoyos ahí, no le han puesto las tapas. Es decir, que ese es un peligro para la comunidad, para los niños de esta comunidad también. Un niño se cae ahí que no lo vea nadie, se sabe cuando esté muerto ahí ya que quizá por el mal olor. Acceso sin límites.